El mamil de Carolina tiene un lagarto pintado Cuando Carolina baila el lagarto mene al rabo Bailaste Carolina, baile y chiseñor Dime con quien bailaste, baile conmigo amor Baile conmigo amor, baile conmigo amor Bailaste Carolina, baile y chiseñor El papato pide media, la media pide papato Una rapatita guapa también quiere un rapato guapo Bailaste Carolina, baile y chiseñor Dime con quien bailaste, baile conmigo amor Baile conmigo amor, baile conmigo amor Bailaste Carolina, baile y chiseñor El señor cura no baila porque tiene una corona Baile señor cura, baile que Dios todo lo perdona Bailaste Carolina, baile y chiseñor Dime con quien bailaste, baile conmigo amor Baile conmigo amor, baile conmigo amor Bailaste Carolina, baile y chiseñor Bailaste Carolina, baile y chiseñor Bailaste Carolina, baile y chiseñor ¡¿¡¡Woohohooo! ¡Suscríbete al canal!